¿Qué tal, Reynosa? Soy su amigo y servidor, Alejandro Rojas de Artura. Chuma, aquí estoy, en este lugar donde se cometió un atroz crimen que dejó tres víctimas inocentes, que destrozó a las familias de ellos, a mucha gente. Tienes que confesar a quién le hablaste y cómo interveniste, y a quién has encubierto. Todos lo sabemos, pero hay evidencias y hay pistas. No hay crimen perfecto. Chuma, tú, Gerardo Peña y el gobernador Cabeza de Vaca, son los dedos retorcidos de Dios. No tienen perdón. Este caso lo voy a pedir que la atraiga a la Fiscalía General de la República, porque a pesar de que en las documentales no aparezca nada, ya hay algunas pruebas. Así que se sabrá la verdad. Confiesa, Chuma, tú no puedes ser presidente municipal porque no tienes autoridad moral. Lo saben muy bien, y lo sabemos todos en Reynosa. Ni un voto a Chuma, ni tampoco a Gerardo Peña, ni un voto al PAN. Morena va, y vamos a esclarecer este crimen, y habrá justicia para las víctimas. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.